Aquí estás, te debemos mover, te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, obrando en mí, te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, debemos mover, te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, obrando en mí, te adoro a ti, te adoro a ti. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoro a ti. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoro a ti. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoro a ti. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoro a ti. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Amén. 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 Siempre estás, siempre estás cobrando, aunque no pueda haber, estás cobrando. Siempre estás, siempre estás cobrando, aunque no pueda haber, estás cobrando. Siempre estás, siempre estás cobrando, aunque no pueda haber, estás cobrando. Siempre estás, siempre estás cobrando, siempre estás, siempre estás cobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Gracias.